El Hotel Comitán, ubicado a 200 metros de la plaza principal de Comitán y a 10 minutos en coche de las ruinas mayas de Tenam, cuenta con conexión wifi gratuita en todo el establecimiento y aparcamiento gratuito bajo petición. Las habitaciones incluyen ventilador, televisión portable y baño privado con bañera y ducha. Hay una gran variedad de restaurantes que ofrecen comida de la zona, a menos de 300 metros. El establecimiento se encuentra a 30 minutos en coche de las Cascadas de Chiflón y a 40 minutos en coche de Lago Montebello. El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso se halla a 2 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.